¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo bastante, bastante interesante Porque como bien podéis ver En el título del vídeo y la miniatura Vamos a ver los nuevos Alpha Pack que ahora contaré la historia Que pensaba que iba a ser todo esto Pero que al final va a ser algo oficial Y va a ser pues cierto, ¿no? Que vamos a tener unos nuevos Alpha Pack Que van a reemplazar los Alpha Pack Que tenemos a día de hoy Pero lo primero que quería comentar es pediros Disculpas por subir vídeo Tan tarde y también pues Por subir últimamente un vídeo solo Al día, aparte de que estoy bastante Bastante malo, me he puesto bastante Refriado estos dos últimos días Estoy con los exámenes finales de clase Así que por eso no puedo sacar Tanto tiempo como me gustaría Para R6, por supuesto el día 30 martes estaré en directo Y también tendréis un nuevo contenido Sobre la nueva temporada High Caliber Que sale para toda la Plataforma, como digo, el día 30 martes estaré en directo Así que todo el mundo que no Que lo esté actualizando en ese momento En lo que sea Me podrá ver jugar Mis primeras partidas jugando Con todo lo nuevo Pero bueno, a lo que voy Básicamente, amigos y amigas Van a poner unos nuevos Alpha Pack A partir de ahora van a quitar los Alpha Pack Que tenemos a día de hoy Y los van a reemplazar Por estos que estáis viendo En pantalla Sí, estos los vimos ya En su momento En el Battle Pass Filtrado que vimos ya En el canal Yo me pensaba Que sinceramente Y bueno Este Alpha Pack No estaba como terminado El diseño Y como era una filtración Pensaba Que básicamente salían así Porque no estaban terminados Los del Battle Pass Pero no Parece ser que en este caso Estamos en los Technical T Server Y en los Technical T Server Aquí lo podemos ver ¿No? Este nuevo Alpha Pack Que como digo Va a conseguir reemplazar A los que tenemos a día de hoy Que son como amarillos Y demás ¿No? La verdad que están bastante Bastante guapos Los que tenemos a día de hoy Pero Ubisoft Ha querido hacer un pequeño cambio Como digo en los Alpha Pack Bastante, bastante interesante Como bien puedes ver Aquí también Cuando le das a obtener paquetes Alpha También te sale pues Esta caja grande ¿No? De 50 paquetes Que antes pues no te salía Y que sinceramente A mi me gusta más así La verdad Está bastante bastante guapo Dejadme abajo en los comentarios Que Alpha Pack os gusta más Este Alpha Pack Que vamos a tener a partir De High Caliber O el Alpha Pack Que hemos tenido siempre El Alpha Pack Amarillo De siempre Que yo creo que nos va a costar Acostumbrarnos Pero al final Este es más sencillito Este está bastante bastante guapo Pero No sé si es el definitivo Estoy hablando aquí Para hablar Realmente Diego que es el definitivo Porque no sale El amarillo Que hemos tenido siempre Por ningún lado Solamente sale este Y está En los Technical T-Server Así que esto es algo oficial Esto ya se puede decir Y se puede enseñar Y se puede comentar Como algo oficial Que va a llegar Para High Caliber Pero la verdad Que no tengo ni idea A ver La verdad que el diseño Me gusta más Sinceramente Es como más sencillo Es como más No sé Más sencillito La verdad Me gusta que sea más sencillito Que realmente No sé Sea más como más serio Al final El amarillo Yo creo que lo tenía Bastante bastante quemado Y sinceramente Que hagan este tipo de cambios La verdad que me gusta Pues yo que sé Para cambiar un poco Lo de siempre Al final Está bastante bastante guapo Y lo de obtener paquetes Más de Obispo Estos 50 paquetes Por 200.000 chapas Wow Nosotros vamos a abrir Pues eso Lo que nos dé Para abrir y demás Pero sinceramente Es una locura Es una locura ¿Cómo ha cambiado? Sinceramente Está bastante bastante guapa La caja Se ve bastante bastante clean Sinceramente Son 200.000 chapas Para 50 alfapack Eso ya Cada quien Con sus chapas Que puedes conseguir jugando Tranquilamente Pues oye Te lo compras o no Es una estafa Lógicamente No vas a salir ganando Ni muchísimo menos Con lo que te salgan En estos 50 alfapack Son 200.000 chapas Para conseguir 200.000 chapas Tienes que jugar mucho Sinceramente Pero también Supongo que se podrán comprar Con créditos héroes 6 Así que si tenéis Muchísimo crédito héroes 6 Y os queréis comprar La caja entera Esta de 50 paquetes Pues oye Darle caña Darle amor Que la verdad Que está bastante Bastante interesante Sinceramente Vamos a abrir unos cuantos Vamos a abrir Unos cuantos paquetes Que tengo aquí 66.000 chapas Del Tenicalte Server Dime tú De dónde han salido Pero bueno Vamos a comprar unos cuantos La verdad Vamos a comprar unos 10 Porque sinceramente A ver No sé si Si habrán cambiado El contenido como tal De los paquetes En verdad Molaría Gente Ya que cambiase El alfapack Molaría que sinceramente Hubiese Pues yo que sé Distinto contenido Que te puedan salir Diferentes cosas Algo más A lo que no estemos Acostumbrados a ver Que te salgan los alfapack Al final eso Es lo que más mola Sinceramente Así que vamos a comprar Unos cuantos Gente Y vamos a ver Que hacemos La verdad Me da para comprar Pues eso Me da para comprar Otro más Sinceramente Efectivamente Me da para comprar 13 alfapack Así que vamos a hacer Un breve Pack opening A ver si nos sale Algo diferente Yo creo que no Yo creo que no va a salir Nada diferente Como tal La verdad que Molaría bastante Que metiesen Como nuevo contenido Que te pudiese salir En los alfapack Ya que los han cambiado Pues molaría Sinceramente Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Como digo 13 alfapack Vamos a ver Que pasa Sinceramente Están bastante Bastante guapos Mira han cambiado El iconito este De la apertura A ver Un épico Ojo Uy Mira y ahora Sale de otra manera Fíjate Ahora está bastante Bastante guapo Sale de otra manera Gente Que interesante La verdad Ya no tiene Como el mismo fondo Ya no tiene Como la misma Introducción Cuando te sale La skin Está bastante Bastante guapo Solo les falta Meter Como digo Nuevo contenido Mete nuevo contenido En los alfapack Y ya Se la saca Literalmente Voy a darle a equipar Todos Ya que en el Tricalte server Pues no tengo Absolutamente nada Pero está guapo Como han dicho La interfaz De los alfapack A partir de ahora La verdad Que está bastante Bastante guapa Vamos a abrir otro más Vamos allá Mira la transición Y todo La verdad Que mola bastante Ojo Blanquito Vamos allá Bro me gusta la transición No te voy a mentir Me gusta la transición Que te meten y tal La verdad Que está bastante Bastante guapa Tío Me sorprende Sinceramente Me pensaba Que iba a ser Algo más cutre Pero no Se lo han curvado La verdad Han cambiado todo Tío Ojo Verde Esto es una nueva colección Esto ya lo cambiaron Para esta temporada Crystal Ward Y es como una nueva colección Que han metido Un Sí Un nuevo ¿Cómo se le dice esto? Una nueva Como una nueva apariencia ¿No? A las skins Ya creo que quitaron ¿Cuál quitaron? Gente Creo que quitaron No sé cuál quitaron La verdad Pero está bastante Bastante guapa La transición esta ¿Eh? Como mola Sinceramente Está bastante Bastante chula La verdad Sorprendentemente Yo me pensaba Que no habían cambiado Nada Pero sí La verdad Me he enterado Justo esta mañana Que me lo había dicho Un colega Oye Pablo ¿Has visto los nuevos Alpha Pack? No sé qué Y yo me pensaba Que esto Claro Como esto yo lo vi En una filtración Yo me pensaba Que esto como Es como que no estaba Terminado ¿Sabes? Porque en la filtración Siempre suele pasar Ese tipo de cosas Pero parece ser que Estos van a ser Los Alpha Pack finales ¿No? La verdad Que está bastante Bastante nice Vamos a darle a equipar Todo La verdad Bueno en verdad No en verdad No porque es un color Universal Y ya me jodería Sinceramente Ojo legendario Ojo legendario Ojo legendario A ver como sale El legendario La verdad Que tengo bastante Elusión por verlo A ver Uy ojo La verdad Que está bastante Bastante guapa A ver También me molaría Que cambiasen Como la animación Cuando te sale Un Alpha Pack Legendario A uno épico O a uno verde Por ejemplo La verdad También te digo La skin bastante lamentable Por parte de la Frost No te voy a mentir Pero en general Me mola gente Otro legendario Otro legendario Ojito con esto Ojo Uy Que guapa Dios Pues esto No lo había visto Nunca Que guapa Esta skin Gente Que cojones Tío Para la Boss SG Para la Boss SG Para la Boss SG No Pablo Que dices Para la GONE Para la GONE 6 Tío Que guapa Bro Hostia Como mola Tío Esta skin Está en el juego Normal Gente O la han metido Nueva Diría que la han metido Nueva Que guapa Como mola La verdad Pues fíjate Grabo un vídeo De los Alpha Pack Y me sale Una skin Que nunca antes Había visto Si es que sale Todo perfecto La verdad Skin de mierda Sinceramente Vamos allá Vamos a ver Que nos sale Bueno Skin de 2012 Sinceramente Cohete Vamos a abrir otro A ver si nos sale Otro Beipico Otro legendario Gente Vamos allá Ojo Ojo Bueno Aquí ha tardado Bastante salir Bueno Es que ni sale La verdad Este Goyo Sinceramente Goyo Con los pantalones Vaqueros Sinceramente Me recuerda mucho Cuando Yo no había ni nacido Sinceramente Cuando se vestía así Bueno Perfecto Quedan 4 Alpha Pack A ver si nos sale Algún legendario Ojo Grisáceo De mierda Perfecto Vamos allá Está guapo Me gusta la animación Como sale Las cositas La verdad Que está chulo Sinceramente Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido Ojo épico Ojo épico Amigos amigas Ojo el épico Vamos a ver que sale Uy Mira Hielo negro Impresionante Los technical De server Impresionante El pack opening Que estamos haciendo De locura Que guapo La verdad Que guapo Sinceramente Con los nuevos Alpha Pack En R6 Con nueva animación No sé Dejar un like Porque se lo merece Este vídeo Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Y sobre todo Activar las notificaciones Del canal Porque a partir Del martes Que sale High Caliber Vais a tener Contenido Muy fresco Y muy bueno En el canal Así que amigos Amigos Espero que os haya molado Este vídeo Ya sabéis que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Y nos despedimos Con este Alpha Pack Azulito A ver que nos sale Ay skin De mierda Amigos y amigas Para la escopeta De los franceses Un placer Como siempre Chavales Espero que os haya molado Este vídeo Dejarme abajo en los comentarios Que Alpha Pack Os mola más El Alpha Pack Que hemos tenido siempre El amarillo O el Alpha Pack Que vamos a tener A partir De High Caliber Que como digo Ya está implementado En el Battle Pass Etcétera Etcétera Abajo en los comentarios Os estaré leyendo todo Muchas gracias por el apoyo Ya sabéis que me podéis seguir En Instagram Ya sabéis que me podéis seguir En TikTok En Twitter Y en todas mis redes sociales No sé hablar Amigos y amigas Perdonadme Estoy bastante malo Espero que para mañana Ya estéis recuperados Así que un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Adiós Adiós